Hola mis fabricantes, hoy vamos a decorar latas de leche y les vamos a dar este acabado, como si fueran hechas con peltre o losa, así que no esperemos más, veamos el paso a paso, yo soy Eric y estás en fábrica de manualidades, estos son los materiales que necesitamos. Voy a utilizar dos latas de leche, porque voy a hacer el trabajo, va a ser igual, va a ser el mismo, el cual le retiré toda la orilla con un abrelatas, porque tenía un margen así como de un centímetro y quería yo que estuviera completamente liso. Y bueno, como voy a utilizar utensilios adentro, le he dado una mano de pintura y he barnizado muy bien, pues para que nos dure mucho y la humedad no nos corroa la lata, porque va a ir en la cocina. Y bueno, pues voy a hacer lo siguiente, voy a pintar toda la parte exterior, como lo hice en la interior, que no lo vieron, pero bueno, voy a utilizar pintura a la tiza. Esta pintura tiene la peculiaridad que no es brillante, voy a darle dos capas, voy a darle dos capas, dejando secar entre capa y capa para que nos cubra muy bien. Necesito que esté completamente blanca cada una de las latas, así que aplicamos con mucha paciencia, dejamos secar y volvemos a darle otra mano. Si ven ustedes que no cubre muy bien, le podemos dar una tercera mano. Para la decoración vamos a hacer la técnica de la transferencia o transfers, como dicen, como se dice. Y bueno, pues vamos a necesitar figuras bajadas de internet. Pueden buscarlas como figuras para transferencia o siluetas. En fin, una vez que las tengan, es importante que las impriman en alguna impresora láser, no las de inyección a tinta. Tiene que ser impresora láser. Yo voy a recortar las figuras para no usar tanto papel en nuestras latas, no pegar tanto papel. Voy a utilizar estas dos figuras en un lado, en cada lado de la lata, es decir, van a estar las dos figuras en las dos latas. Recortamos primeramente las figuras, vemos que son el tamaño adecuado para poder pegarlas. Voy a utilizar este producto, que es un pegamento especial para transferir, para transfer, transfiere las imágenes en cualquier superficie, no es tóxico y además es a base de agua. Así que simplemente vamos a utilizar este producto. Así que con un pincel vamos a ir aplicando bastante producto. Hay que ser generosos en toda el área donde va a ir el papel con la imagen. Vamos a aplicar suficiente y después vamos a poner la imagen con el lado de la impresión sobre la superficie, sobre la lata. Vamos a utilizar un pedazo de plástico o algo para poder presionar la imagen en la superficie y vamos a dejar secar aproximadamente de 4 a 6 horas. Yo lo dejé secar toda la noche. Ya ha secado muy bien el papel, el pegamento del transfer y ahora vamos a hacer algo muy sencillo. Simplemente tomamos un pedazo de esponja con agua, vamos a humedecer el papel y con la yema de los dedos vamos a ir retirando la pulpa. Vamos a hacer cierta presión, pero no demasiado porque no queremos arrancar la imagen. Vamos a retirar todo el papel posible con la yema de los dedos. Aquí ya están las latas terminadas con su transfer. Pueden ver que las dos imágenes las puse en ambas latas. Vamos a continuar con las decoraciones o más bien la decoración. Voy a utilizar pintura negra acrílica. Le puse agua, un poco de agua para que esté aguada y tomamos un pincel de cerdas duras. Vamos a ir rociando esta pintura de tal forma que tenga muchos puntitos negros. Nuestra lata, esto va a darle un efecto así como de la losa antigua. Van a ver que muy bien va a quedar. Vamos entonces a aplicar esta pintura en las latas. Ahora vamos a decorar las orillas, la de arriba y la de abajo, utilizando pintura acrílica en color negro y un pincel pequeño. Empecé con este muy delgado, pero luego continué con uno un poquito más grande. Vamos a pintar toda la orilla de arriba y de abajo, con mucho cuidado para no manchar. Y si así fuera, bueno, siempre tenemos la opción de retocar. Así han quedado ya nuestras latas. Me gustaron mucho un color blanco y negro, simplemente colores neutros. Y la decoración se ve preciosa, muy vintage. Bueno, pues ahora quiero darle mucho brillo porque quiero que tenga un aspecto así como si fuera losa. Para ello voy a utilizar el barniz casero. El barniz que es bastante brillante y además le da una capa de impermeabilización. Vamos a pintar en este sentido, de manera horizontal en la lata, para que no nos forme rayas ni nada de eso. Como me van a servir en la cocina, le voy a aplicar dos capas, tanto adentro, que ya lo hice, como afuera. Incluso también en la parte de abajo de nuestras latas, para que la humedad no nos corroa el metal. Así que vamos a aplicar una primera capa, dejamos secar y aplicamos la segunda capa. Y así es como hemos terminado de decorar dos simples latas de leche. Con sencillas técnicas y unos pocos materiales, le hemos dado este acabado como de losa o peltre. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó, que me regalen un like. También les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito, que lo hagan, es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!